¡Suscríbete al canal! Mientras más pasa el tiempo más bonita se pone, ella no se pone vieja Talía, aparte de que verdad esas artistas se cuidan mucho, su piel, su imagen y todo lo demás, pero Talía siempre se ve muy bien y además hace muchos ejercicios, por eso hacemos mucho énfasis de ir al gimnasio aquí en Trejerez. Más adelante estaremos hablando de medio ambiente, además estaremos viendo un reportaje sobre la importancia de cuidar nuestros recursos naturales, a propósito de que República Dominicana ha estado en el ojo del mundo, con las impactantes imágenes que nosotros presentamos aquí en la semana de toda la basura en el malecón de Santo Domingo, eso estaremos hablando al respecto y algunos de los artistas y figuras conocidas que están pues trabajando en favor de cuidar nuestro medio ambiente y recursos naturales. Estaremos viendo una entrevista que tiene que ver con nuestro país, República Dominicana, específicamente el área del turismo y es que debemos nosotros cada día cuidar más nuestros recursos naturales para que sigan viniendo turistas desde otros puntos del país a conocer nuestras playas, nuestros ríos que son muy bonitos, pero con estas imágenes hemos estado prácticamente en boca de todo el mundo, lo que dice Kim Kardashian con relación a estas imágenes, además el reportaje que realizamos ayer desde el Salón Rafaelina y el Día de Princesas, entre otras cosas que vamos a presentar hoy en Trejerez, así que no le cambie. Los viernes, entre Jerez, son míos. Aquí estamos de vuelta, gracias a las empresas que confían en nosotros, los anunciantes son parte importante de Entre Jerez, así que gracias de corazón. Miren, el tema que hablaba antes de irnos al primer bloque de comerciales con relación al medio ambiente y a propósito de las imágenes impactantes que presentamos de toda la basura en el mundo, el malecón de Santo Domingo, nos preocupa a todos porque vivimos aquí en esta tierra y debemos cuidar nuestros recursos naturales, pues nuestro país ha estado en boca de todo el mundo, hasta una de las influenciadoras o influencers más famosas, Kim Kardashian, pues se refirió al respecto luego de ver las imágenes, y es que estas imágenes de las toneladas de basura acumuladas en el área del malecón de Santo Domingo, traídas por los ríos Osama e Isabela, como consecuencia de la chuva la semana pasada, han dado la vuelta al mundo. En esta ocasión, la conocida empresaria y personaje público estadounidense Kim Kardashian, se hizo eco de la problemática, compartiendo a través de una historia de Instagram, un video en el que se observa todo el desecho que bordea el mar. Estamos viendo en pantalla a Kim Kardashian, emergencia plástica, nuestra próxima generación tendrá que vivir con esto, hagamos que nos importe lo suficiente para mejorarlo, escribió Kardashian. Los actores de Hollywood, Jason Momoa, quien dio vida a Khal Drogo en Games of Thrones, y que encarna el superhéroe Aquaman y Josh Brolin, quien personifica a Thanos, el villano de M. Abageurs, Infinity War, también demostraron su preocupación por la lamentable situación de contaminación por medio de la misma red social. Este problema me mata, por favor, lea a continuación. Tenemos que hacerlo mejor, todos tenemos que hacerlo, difunde la conciencia, escribió este actor Jason Momoa. Sigo pensando que deberían obligar a las personas a traer su propio termo de café. Una batalla a la vez, supongo, posteó Brolin. Estos fueron los mensajes colocados junto al video compartido por ambas celebridades, en sus cuentas personales de Instagram en días pasados. Pero, no obstante, al ver la preocupación de estas figuras conocidas a nivel del mundo, y que los siguen millones de personas, pues, también trae preocupación a nosotros como dominicanos, pero también a figuras conocidas como Nashla Bogart, que en breve voy a dar lectura a un mensaje que ella publicó en su red social de Instagram, porque es que es preocupante lo que estamos viendo. Hemos querido traer un reportaje para que usted le ponga mucha atención sobre la importancia de cuidar nuestro medio ambiente y recursos naturales. Así que póngale mucha atención. En los océanos vive una enorme variedad de organismos. Durante millones de años, las tortugas marinas, los peces, cetáceos, y muchas otras especies compartieron el hábitat. Sin embargo, en pocas décadas, una especie nueva y muy peligrosa invadió los océanos. Se trata de los desechos plásticos. Cada año, millones de toneladas de residuos plásticos terminan en los océanos y quedan allí por siglos. Las corrientes oceánicas los llevan a los lugares más remotos y los acumulan en los giros oceánicos. Aunque se producen a partir de recursos naturales limitados, como el petróleo, tratamos a los desechos plásticos como si fueran inútiles. Cerca del 20% de los desechos plásticos marinos se originan en actividades que se realizan en el mar. Las redes de pesca perdidas o descartadas sin cuidado, llamadas redes fantasma, actúan como trampas mortales durante muchas décadas. Las correas de embalaje trabadas alrededor de la cabeza o las aletas de los animales marinos producen lesiones dolorosas y la muerte. Alrededor del 80% de los desechos plásticos marinos, sin embargo, se producen en tierra y llegan al mar a través de los desagües sin tratamiento, el viento, los ríos o son arrojados directamente en las playas. En el agua, los artículos de plástico pueden ser tragados por las tortugas marinas, las aves, las ballenas y otros animales. Cuando flotan, muchos artículos de plástico se parecen a los alimentos naturales. Sin embargo, no son digeribles y llevan a la muerte agónica de cientos de miles de animales marinos. Los objetos de plástico no son biodegradables. Solo se rompen en pedazos cada vez más pequeños, llamados microplásticos. Los productos de cuidado personal contienen microperlas de plástico y son una fuente de grandes cantidades de microplásticos que también se vacían cada día en forma directa y sin restricciones a los ríos y océanos. Los microplásticos absorben contaminantes del medio marino. Al ser ingeridas por los organismos más pequeños, esas partículas, junto con los contaminantes, ingresan a la cadena alimentaria y finalmente llegan a nuestros platos. Los desechos plásticos son una de las principales fuentes de contaminación marina mundial y amenazan la vida marina. Juntos podemos cambiar esto. Participe evitando los plásticos descartables y eligiendo productos sin microperlas de plástico. Ya sea en tierra o en el mar, recoja cualquier artículo de plástico desechado descuidadamente y disponga correctamente los residuos de plástico. Apoye nuestros esfuerzos a favor de océanos libres de plástico. Para obtener más información, visite oceancare.org barra plastic. Gracias por su ayuda para liberar al medio ambiente de los residuos plásticos y proteger así la vida marina. Pues bien, ahí estuvimos escuchando sobre cuánto daño le hacemos y nos hacemos a nosotros mismos cuando lanzamos basura a la playa, a los ríos. Porque si tú te pones a analizar, nosotros consumimos pescados y eso que lanzamos al mar, los peces lo consumen. Se dan cuenta de lo mal que le estamos haciendo a nuestro medio ambiente. Pero también cuando cortamos un árbol, estamos dañando nuestro medio ambiente. Estamos haciendo daño a los ríos, a los cauces de agua. Entonces vamos a ser más conscientes cuando nos traslademos a un lugar con toda nuestra familia. Vamos a recolectar la basura y no dejarla en nuestros alrededores porque nos estamos haciendo daño y estamos acabando con nuestras vidas. Lo que Nashla Volgaard posteó en su cuenta de Instagram dice así, que me pareció interesante compartirlo. Fue muy doloroso convertirnos en viral con estas imágenes mundialmente y también vergonzoso. Pasar de mostrar el paraíso que somos a esta imagen preocupante y aterradora es un golpe directo al corazón de los dominicanos. Se refiere a las imágenes que ustedes han visto en nuestro programa y en las redes sobre toda la basura en el malecón de Santo Domingo. El tema es que fue oportuno. Por primera vez siento el bombardeo de mensajes preguntando qué hacer para sanar la situación. Aprovechemos el momento y no dejemos de hablar, de cuestionar y cuestionarnos. Un pequeño paso tuyo se une al de muchos otros y se llega muy lejos. Entonces vamos a ser nosotros más conscientes. Agradecer a Ashley Comercial que tiene electrodomésticos en general. Excelentes facilidades para que te lleves todo. Aprovecha las ofertas de aires acondicionados, inverter, que ahorran energía eléctrica y tu factura no llega más cara. Aprovecha y visítanos en Juan López, San Víctor. También estamos en la calle José María Michel y estamos en la Presidente Vázquez Casi Esquina Inver. Ashley Comercial, excelentes ofertas para ti. Y en la ciudad de La Vega hay un lugar muy acogedor y se llama Galeto Risto Restaurant que fusiona el sabor de la comida asiática. Ahí tú puedes disfrutar con toda tu familia en pareja de un excelente ambiente. Aparte de que puedes disfrutar de cocteles, una gran variedad de bebidas refrescantes. En la calle Padre Adolfo, esquina Señoritas Villa, está Galeto Risto Restaurant. Mmm, ven a disfrutar del buen ambiente, la comida deliciosa y las excelentes atenciones de Galeto Risto. En breve estaremos viendo una actividad que se estará realizando. Tiene que ver con la película dominicana que tiene actores mocanos Botija. Ellos nos dejaron un material que vamos a compartir con ustedes más adelante. Pero, como estamos hablando de medio ambiente y recursos naturales, le realizamos una interesante entrevista a Mirka Hernández que habla sobre el turismo de nuestro país. Es importante que usted escuche. Y vea. Entre Jerez, en familia. Y me encanta cuando puedo compartir con mujeres trabajadoras que les gusta, les apasiona lo que hace. En esta ocasión, entre Jerez, recibe a una mujer que conocimos en el día de hoy y está involucrada en el ámbito del turismo. Es Mirka Hernández. Trabajas para el Ministerio de Turismo, pero también haces radio, entre otras cosas. Cuéntanos un poquito de ti. Mi trabajo es fomentar y promover el turismo interno en la República Dominicana. Hace seis años el país no contaba con esos lineamientos. Y nuestro ministro, Francisco Javier García, que como yo siempre digo, en una actitud de hombre visionario, pues decidió desarrollar la Dirección de Promoción Turística Nacional, la cual se reposó en nuestra persona. Y desde entonces nos encargamos de fomentar todo lo que es el turismo interno, de intentar que el dominicano y el residente en este país conozca las bellezas del interior, que ha sido el nuevo descubrimiento que han tenido en su vida. Hemos pasado de no tener ni siquiera estadísticas del turismo interno al año pasado, 2017, cerrar con un 10% del total de la oferta regulada, pues complementada por lo que es el mercado local y más de un 50% en lo que son los pequeños hoteles de pueblo y de pequeñas ciudades. Y de verdad que nos parece interesante, sobre todo porque día tras día el turismo va creciendo aún más y es uno de los sectores que más aporta la economía de República Dominicana. ¿Y qué tal se siente poder promover todos los lugares hermosos que tiene nuestro país? Fíjate, yo tengo 21 años en esto, entonces realmente esto es una pasión, esto no es un trabajo, esto no se hace por dinero, se hace por una convicción de que el país realmente, como reza nuestro slogan internacional, lo tiene todo. Hoy en día se está haciendo mucho lo que es el turismo interno, pero también el ecoturismo, conocer aquellos lugares quizás que están en un riconcito muy escondido. Bueno, fíjate Rosy, nosotros empezamos en el año 97 con la promoción intensiva de lo que era el ecoturismo, como una opción al turismo de sol y playa, que hasta ese momento era lo que venía trayendo la República Dominicana, pues atrayendo tantos turistas. Empezamos a trabajar lo que era Constanza, Jarabacoa, con el tiempo y la evolución de los destinos. Hemos encontrado lugares precisamente como esta provincia, España, allá en donde, por ejemplo, en la zona de Hamao te encuentras con el río Yásica, el río Hamao, su confluencia, pero también te encuentras con una ruta cultural, que eso es parte del ecoturismo, una interesante ruta cultural, una gastronomía variada y pues te encuentras además con muchos aspectos de la naturaleza, que todavía pueden ser vendibles, potencializables a nivel del desarrollo del destino. Un detalle de esto es lo que es el polo magnético que hay aquí en la zona de Hamao al Norte. Normalmente la gente solo cree que hay un polo magnético en Barahona, pero no, aquí también en la provincia de España tenemos uno. O, por ejemplo, el tema de Senderos de la Fe, que es un proyecto del Ministerio de Turismo y que aquí tanto la Iglesia del Sagrado Corazón como la de Nuestra Señora Rosario, así como el Montecito de Oración de San Víctor, van a ser parte de ese proyecto. Nos parece interesante sobre todo nosotros poder promover esas cosas positivas que nosotros tenemos en nuestra provincia de España y también en nuestro municipio de Moca. ¿Cómo podrías tú informarnos de si el año pasado creció el turismo en República Dominicana, vinieron más extranjeros quizás a nuestro país y conocer algunos lugares? Efectivamente, mira, nosotros cerramos el año pasado con 6.2 millones de visitantes. La meta presidencial de 2022 es de 10 millones de turistas y nosotros el mayor crecimiento lo tuvimos en lo que fue en materia de cruceros. Tú sabes que con la apertura de Amber Cove en Puerto Plata y ahora con el anuncio de una nueva terminal de cruceros en pleno San Felipe de Puerto Plata, pues eso nos augura que va a ser un gran año porque esto va a traer nuevas inversiones y además que este año se prevé lo que es la construcción de aproximadamente 7.000 nuevas habitaciones. En donde tú ves que hay un crecimiento de la inversión, nuevas habitaciones, es porque efectivamente el turismo está creciendo y en nuestro caso no solo crece, sino que se diversifica y además la oferta crece en calidad y en variedad. ¿Quiénes visitan más nuestro país de otros puntos del mundo? Efectivamente, según las estadísticas del Banco Central, Estados Unidos, la parte norte de América es nuestro mayor emisor, excediendo Estados Unidos y Canadá a los mayores emisores. Estos dos mercados agrupan entre sí casi dos millones de turistas para República Dominicana, quienes vienen pues no solo atraídos por nuestras bellas playas, sino también por la cultura, por la gastronomía, e incluso vienen en la época de Spring Break a realizar lo que es el turismo de aventura, que se realiza prácticamente ya casi en todo el territorio nacional. Pues gracias a ti, Milka, por brindarnos estas informaciones que son sumamente importantes, porque nosotros como equipo Entre Jerez, pues nos gusta promover lo positivo de nuestro país, República Dominicana, pero sobre todo de nuestra provincia española. Pues muchas gracias y hacer un llamado esta vez a la misma gente de la provincia española. Señores, ustedes tienen una provincia maravillosa, con muchos atractivos por descubrir. Nosotros en el ministerio llevamos contabilizados más de 160 recursos turísticos en su zona, así que ayúdennos a promover la provincia española, que como República Dominicana también lo tiene todo. Y nosotros encantadísimos de llevarle este tipo de trabajos a ustedes para que sigan promoviendo lo positivo de nuestra provincia española y República Dominicana. Continuamos Entre Jerez. Gracias, Milka. Entre Jerez en familia. Excelente entrevista para promover lo positivo de República Dominicana, pero más de la provincia española. O sea que con estas imágenes del malecón y esta entrevista contrarrestamos lo importante y lo bonito que tiene República Dominicana. Así que vamos a cuidar. A propósito de medio ambiente, el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, firmó hoy una ley que prohibirá fumar en las playas públicas y parques estatales de todos los condados y municipios de Estados Unidos. Las playas y parques de Nueva Jersey ahora estarán libres de humo, dijo el senador Swinney, ponente de esta nueva legislación, junto a los otros senadores estatales, Bing Gopal y Bob Smith. Y miren esa imagen de playas con las colillas de cigarrillo y el daño que le hacen también los fumadores al medio ambiente y a las demás personas con el tema de la salud. Y queremos felicitar ya yéndonos a otro tema y para poner unas imágenes de una joven hermosa que está de cumpleaños en el día de hoy a quien queremos mucho y es la hija de nuestro gran amigo comunicador Tony Genao. Islén Genao está de cumpleaños en el día de hoy. Hay un videíto que queremos compartir con ustedes. Desearle todo lo mejor del mundo a Islén, una niña inteligente, bella, pero además emprendedora, se porta bien con sus padres, la conocemos de cerca y nos topamos casi a diario en el Salón Rafaelina y la queremos mucho. Islén, besos y pásala bien con todos tus seres queridos. ¡Gracias! Feliz cumpleaños Islén Genao, un beso para ti, ya te lo dimos y un abrazo, verdad, y lo mejor para tu familia. Miren, agradecer a tienda Blanco y Más que se encarga de mi vestuario hoy vistiendo de blanco con este modelito súper delicado y es que Blanco y Más tiene ropa ideal para ti. Recuerda que estamos en la Plaza Deli, primer nivel en esta ciudad de Moca, Presidente Vázquez. Este modelito que están viendo es súper fresco y además muy, muy delicadito, verdad, está disponible para ti en tienda Blanco y Más. Síguenos en las redes sociales. En breve veremos el reportaje del Día de Princesas del Salón Rafaelín, así que no se lo pierdan. Hablamos anteriormente de la película Botija, esta película de producción dominicana que tiene actores mocanos que participan en la misma. Se estarán presentando en agosto aquí, además van a realizar un media tours y por supuesto tienen que estar aquí entre Jerez. Así que vamos a ver este spot de Botija que nos trae nuestro querido, nuestro querido amigo Yuri, Yuri que es amigo nuestro y de la familia Jerez. Ahí también participa nuestra querida Agni Ferreiras que estuvo aquí en una entrevista. Así que vamos a ver muy pendientes para que vean esta película dominicana con actores mocanos. Un misterio está a punto de ser descubierto. El destacado actor Miguel Ángel Martínez y los mocanos Yuri Martínez, Agni Ferreiras, protagonizan la película dominicana Botija. Ven a verla en el Teatro Don Bosco Moca, miércoles 1, jueves 2 y viernes 3 de agosto a las 7.40 de la noche. Y el sábado 4 doble función, a las 6.30 y a las 8.20 de la noche. Solo 100 pesos por persona. Botija, mito o verdad. Desenterrar una botija no es cosa de niños. En Trejerez es auspiciado por Ashley Comercial, con el mejor financiamiento y los electrodomésticos a buen precio. Ashley Comercial, visítanos. Holly Bunel Center, para el cuidado de tus uñas, de las manos y de los pies. Estamos ubicados en la calle Rosario, en esta ciudad de Moca. Holly Bunel Center. Lavandería Williams, el lavado y el secado de tu ropa con el servicio a domicilio más eficiente. 809-578-4785. Doctor Guerrero Contunti Cáceres, Moca. Lavandería Williams. Casa Dominicana, electrodomésticos en general. Excelentes facilidades para que te lo lleves todo. Casa Dominicana, Independencia 29. 809-577-6930. ¿Por qué una sola pantalla no es suficiente? Entre Jerez en las redes sociales. Entre Jerez en familia. Consejos para el verano. Evitar los paseos en las horas de más calor. Acudir a lugares de recreo y tiempo libre que tenga aire acondicionado, como bibliotecas, centros culturales, cafeterías o salas de cine. Comenzar las compras a primera hora de la mañana y evitar en lo posible cargar con bolsas de excesivo peso, con el fin de prevenir la sudoración exagerada. Utilizar prendas de vestir de algodón, ligeras y de colores claros. No exponerse al sol en las horas centrales del día. Entre las 12 y las 5 horas. Entre Jerez. Los viernes entre Jerez son míos. Aquí estamos de vuelta y las joven que vamos a felicitar ahora. Yo voy a leerles lo que yo le escribí en nuestras redes sociales. Ella es súper especial. Es difícil que su buena energía y positivismo no se contagien con la persona que la tiene cerca o que se le transmita a uno, ¿verdad? Ese positivismo. Su humildad, deseo de servir es lo que más nos gusta de ella y lo que la destaca. Con todo el cariño le deseamos feliz cumpleaños a esa flaca hermosa, inteligente, carismática y talentosa Hidelkis Félix que está de cumpleaños en el día de hoy. Hidelkis, sabes que te queremos muchísimo y que deseamos lo mejor para ti. Muchos éxitos. Besotes y un abrazo grande de la familia Jerez. Nos trasladamos al Salón Rafaelina y disfrutemos del reportaje Día de Princesas que está siendo esperado por muchas chiquitas que nos visitaron ayer. Salón Rafaelina y disfrutemos del reportaje Día de Princesas que está siendo esperado por muchas chiquitas que nos visitaron ayer. Y como cada año aquí estamos en el más esperado Día de Princesas del Salón Rafaelina, el reportaje especial entre Jerez. Y este año la princesita es... ¡Jazmín! Así que vamos a disfrutar de este reportaje especial para ustedes. ¡Gracias! Hola, estoy aquí como cada año con nuestras chiquitas en su día, lo que es el Día de Princesas con Rafaelina Salón. Hoy tenemos el tema de la princesita Jazmín. Queremos agradecer a todas las personas por el apoyo que siempre nos dan cada año. El motivo que nos impulsa es porque al yo tener una niña, yo quería siempre dedicarle... Ese es el día especial, que el salón fuera dedicado a las niñas. Ya que es un público que uno va adquiriendo y desde pequeñita le vamos sembrando esa semilla de ese cuidado y esa atención para que luego entonces mantenga siempre aquí en el salón. Hoy le vamos a lavar, tratamiento, manicure, pedicure. Le maquillamos, le hacemos el obsequio de la corona como princesas que son. La estamos recibiendo desde los dos años de edad hasta 14. Tenemos la compañía Alfa Park con su línea Yellow, exclusivo para niñas, el cual le hidrata su cabello y le acondiciona más ahora en este verano. Gracias a esa compañía Alfa Park porque siempre nos apoya año tras año. Sí, ya saben, el año que viene las esperamos a todas las que no pudieron venir. El cual siempre estamos celebrando año tras año esta actividad. Así que contamos con ustedes. ¡Suscríbete al canal! De verdad que yo me pongo así como una niña porque yo tengo yo tengo 36 pero para mí yo tengo 36 pero me siento como de 13 años y yo me disfruto el princesa como si fuera para mí. Cada año Entrejerez le da ese soporte al Salón Rafaelina para hacer este reportaje y presentárselo a todos ustedes. Pueden volverlo a ver en nuestro canal de YouTube. Ahí nos pueden seguir. Ya somos más de 10 mil suscriptores en nuestro canal y gracias a Dios todo aquel se suscribe, le da like, le da la campanita para recibir las notificaciones. Así que si quieren volver a ver este reportaje pues síganos en nuestro canal de YouTube y suscríbanse. También síganos en las redes sociales porque en las próximas horas estaremos compartiéndoles el reportaje nuevamente. Y yo como una niñita de 13 que me siento, despido Entrejerez en el día de hoy. Como los viernes son míos, presentamos un contenido más ligero. ¡Feliz fin de semana para todos! Y nos vemos el lunes, si Dios lo permite. ¡Feliz fin de semana para todos! Y la condiciona más ahora en este verano. Gracias a esa compañía Alfa Park porque siempre nos apoya año tras año. Sí, ya saben, el año que viene les esperamos a todas las que no pudieron venir. El cual siempre estamos celebrando año tras año esta actividad. Así que contamos con ustedes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!